Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué? Ah, sí, sí, bueno, bueno Por encima de la ropa se ve por lo que estás pasando, hijito Viejo, ¿qué te importa a ti? Me meten tu vida en la mía, men Oye, deja la falta de respeto, ¿quieres? Respeta mis canas Que por ese camino irás tú también Ay, señor Ya veo por qué estás como prisionero ¿Cómo? Deja de darle toda esa porquería a tu cuerpo Porque no le hace bien, hijito ¿Y cómo tú sabes eso? Siéntate Afortunadamente no todo está perdido Aún estás a tiempo de arrepentirte de todo lo malo que has hecho Y llevar una vida sana Dios es tu padre, hijito Pero él te ama Pero él te ama Verás que él te va a ayudar Toma Aquí está todo lo que tienes que hacer Verás que todo va a salir bien Él te va a ayudar Gracias 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 Adiós 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 Dios te bendiga, hijito Y tú, ¿qué estás esperando? Solo arrepiéntete de todo el mal que has hecho Y pídele a Jesús que entre en tu vida Y que sea tu Señor y Salvador Jesús Cambiará tu vida para siempre Que Dios te bendiga Ya llegó mi bus Hasta siempre ¡Suscríbete al canal!